Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Malala Sparch. Y yo soy Edgardo Ríos. Y en el día de hoy... Vamos a aprender a realizar tarteletas saladas, en este caso. Con una masa brise, ¿verdad? Perfecto, sí, así es. Y en este caso, ¿cómo vamos a arrancar, Malala? Con los ingredientes, ¿no? Sí, vamos a empezar con los ingredientes para la masa. Para eso vamos a necesitar harina, 4 ceros, 250 gramos, sal, 5 gramos, manteca fría, 125 gramos, huevo, 1, agua, 30 centímetros cúbicos. Y para el primer relleno de choclo ahumado, vamos a necesitar un choclo, pimentón ahumado, 1 cucharadita, humo líquido, unas gotas, queso crema, 100 gramos, y sal y pimienta, cantidad necesaria. Perfecto, Malala, te dejo arrancar con la receta entonces. Dale, muchas gracias. Vamos a empezar a hacer una masa brise. Para eso vamos a utilizar el método arenado, ¿sí? El método sableado. Entonces, acá voy a tener la harina, vamos a ponerle 5 gramos de sal, fina, ¿sí? Y esto es opcional, pero que queda muy piola. Vamos a usar pimentón, que aparte de saborizar, va a dar un tono diferente a la masa, ¿sí? Va a quedar más de color rojo y que queda muy lindo, ¿sí? Entonces, acá tengo la sal, la harina y el pimentón. Bueno, voy a mezclar un poquito, voy a hacer un hueco en el centro y voy a poner la manteca. La manteca tiene que estar fría, recién sacada del refrigerador. Entonces, voy a empezar a hacer un arenado con la ayuda de un cornet. ¿Por qué uso el cornet? Lo que le explicamos a los chicos en el instituto, en las clases, es que con la ayuda del cornet, lo que va a impedir es que nosotros toquemos la masa y que la manteca no tome temperatura. Entonces, vamos a ir trabajando, ¿sí? Haciendo el famoso arenado, ¿sí? Entonces, vamos a ir trabajando. Si no tienen el cornet en casa, pueden usar dos cuchillos. Entonces, lo importante es que traten de no trabajarla con las manos, así no se calienta. Entonces, vamos a ir haciendo el arenado. Traten de que quede lo más fino posible el arenado. Y después vamos a hidratar esta harina con huevo y agua fría, ¿sí? ¿Por qué usamos agua fría? ¿Por qué? Porque la manteca está fría y si yo le agrego agua caliente o agua a temperatura ambiente, voy a empezar a derretir un poco la manteca y no quiero, ¿sí? Otra cualidad de esta masa es que es friable. ¿Qué significa friable? Que es crocante, que se desarma en la boca, que es ideal para la textura que nosotros estamos buscando en esta receta, ¿sí? Entonces, ¿ven? Ahí ya tengo el arenado. Voy a hacer un huequito en el centro. Y voy a poner un huevo. Siempre recuerden el huevo, romperlo aparte. ¿Sí? Vamos a agregarle el agua fría, un chorrito. Y vamos a empezar a trabajar la masa. Otra cualidad de esta masa es que como estamos trabajando con la harina, la harina tiene una propiedad que es a través del gluten, que si nosotros la amasamos mucho, esta proteína se transforma en elasticidad, que es justamente todo lo contrario de lo que nosotros queremos lograr. Entonces, hay que amasarla y no hay que amasar, perdón, no hay que amasar, sino apenas con esta parte de la palma de la mano, que es la menos caliente, digamos, vamos a ir trabajándola de esta manera hasta lograr que la masa se una. ¿Sí? Entonces, una vez que yo tengo realizada la masa, la voy a estirar y la voy a llevar a frío. ¿Sí? Entonces, mientras yo termino de hacer esto, Edgar va a seguir con la receta del primer relleno, que es del choclo ahumado. Exactamente. Para continuar, Alara, lo que estoy haciendo acá es... Tengo dos choclos que tranquilamente los puse a dorar un poco en una sartén sin nada. Estos choclos lo que tienen es que ya están blanqueados. Me va a aportar mucha más intensidad de sabor y aparte de eso voy a usar otros ingredientes que le va a dar ese toque ahumado para no estar haciéndolo a las brasas ni nada por el estilo. Perfecto. ¿Bien? Te comento cómo continúa esto. Voy a utilizar un choclo y paso a desgranarlo. Directamente corto la mitad y empiezo a desgranar mi choclo. ¿Sí? Que ya obviamente lo blanqueé 20 minutos en agua hirviendo. Es una blanqueada, una pequeña cocción. Perdón, ya a partir de los 13 minutos desde que hierve el choclo lo pueden retirar. ¿Sí? Yo le doy un poco más de cocción, no hay problema. Mirá cómo me quedó la masa. ¿Sí? Bien, y eso lo estiramos y ya lo guardamos. Y lo llevamos a frío. Bien, perfecto. Entonces, paso a continuar acá. Agrego mi choclo. Y aparte de eso voy a agregar pocos ingredientes porque quiero que esto sea una pasta ahumada. Y para eso tengo tres tipos de ingredientes que puedo pasar a utilizar. Tengo el pimentón picante que es ahumado. ¿Sí? Pueden usar pimentón ahumado también que se consigue muy fácil. Si no tengo también humo líquido, cualquiera de los productos es bueno. A mí me gusta usar el humo en polvo porque en realidad es un poquito más intenso. Pero siempre es una pizquita nada más, no se abusen porque si no perdemos el sabor de lo que sería en este caso el choclo. ¿Sí? Un poquito de pimienta, un poquito de sal. Y para tratar de ligar todos estos ingredientes voy a utilizar queso crema. 100 gramos también. Aproximadamente partes iguales. Debo tener 100 gramos de choclo o un choclo desgranado. Y 100 gramos de queso crema. Esta va a ser lo que sería mi primer relleno. ¿Estamos? Después vamos a tener dos tipos de rellenos también. Procesamos. Bien. Mientras tanto, la masa ya está reposando en la heladera. Perfecto. Tengo mi primer relleno, Marala, para las tartas. Obviamente que las tres tartas que vamos a hacer, tarteletas, vamos a hacer en base a tu masa brisé. Exactamente. Ahora esperamos un ratito a que se enfríe la masa. Bien, buenísimo. Bueno, acá tengo la masa ya fría, ¿sí? Está fría. Y vamos a usar tarteletas, ¿sí? Más o menos de 6 centímetros de diámetro. Y a mí se me ocurrió usar este tipo de tarteletas para cortar y que tenga una forma rizadita en el borde. Claro, como tenemos acá ya terminado. Hay diferencia de color, pero es por la cantidad de pimentón que le ponemos en uno y en otro, para que vea justamente la gente de lo que quiera ponerlo o no. Claro, estas tienen más y estas tienen menos. Lo que vamos a hacer ahora es lo que se dice en gastronomía fonsar. ¿Qué significa fonsar? Forrar, ¿sí? Entonces voy a colocarla en el molde de tarteleta. Voy a hacer presión para copiar bien toda la forma de la tarteleta, ¿sí? Y lo vamos a llevar al horno a 180 grados, ¿sí? A más o menos entre 7 a 10 minutos. Vale aclarar que si la masa está bien fría y la trabajamos rápido, no es necesario volver a refrigerar la masa. No, lo podemos llevar directamente, ¿sí? Al horno. ¿Cuántos minutos? Entre 7 y 10 minutos. También lo que depende es del calor de tu horno, ¿sí? Entonces, a continuación, vamos a seguir. ¿Sí? Con estas cantidades, es decir, los 250 gramos de harina, sacamos 20 tarteletas. Sí. O sea, es bastante rendidora. Y ahora vamos a seguir con los otros dos rellenos. Perfecto. En este caso vamos a arrancar con lo que serían los ingredientes. Palmitos en rodajas, 50 gramos. Manzana, media unidad. Apio, un tallo. Damasco seco, 50 gramos. Salsa golf, una cucharada. Crema de leche, 3 cucharadas. Sal y pimienta, cantidad necesaria. Bien, paso a comentarles que en este caso tengo queso crema, ¿sí? Ketchup, mayonesa, unos tallitos de apio. Ahí bien cortados pequeños en brunoise. Unas manzanas que también, le voy a dejar la cáscara, obviamente están bien lavado. Y lo vamos a cortar todo en cubitos, ¿sí? Le dejo la cáscara simplemente para que mantenga una crocancia y tenga un buen color. Y además también vamos a agregar damascos secos, que no los voy a hidratar, los voy a dejar así. Porque no son tan secos, tienen una particularidad de que tienen un sabor bastante intenso a lo que viene a ser el damasco en fruta. Palmitos, que esto sí, lo voy a cortar en roja porque después se desarman bastante. Y esta es como la protagonista de lo que sería el relleno, ¿sí? Ahí vamos, otro más. Y terminamos con damascos. Pueden agregar, obviamente, una pizca de sal. Una pizquita, porque ya tenemos varias cosas, en este caso, saladas. Y un poquito de pimienta. Agarro unos orejones, que le dicen de damasco. Y también procedemos a cortarlos en cubos, ¿sí? Con esto finalizo mi segundo relleno. Que a la vez, después, para armar las tarteletas, voy a terminar decorando con un poco de cada uno de ellos, para darle mucho más color todavía, ¿sí? Acá, Marlera, me alcanza justo. Acá te traigo un, claro, un bols para mezclar todos los ingredientes. Perfecto, así la gente ya puede ver cómo queda terminado y mezclado. Bueno, recuerden que pueden usar salsa golf, si quieren. O en este caso, podemos usar también mayonesa y ketchup, que me gusta mucho más. Claro, y con eso hacemos la salsa golf. El segundo relleno. ¿Está bien? Perfecto. Vamos con el tercero, ¿te parece? Bueno, dale. ¿Arrancamos? Yo me llevo esto, dejo esto por acá. Dale. Y te dejo a vos, ¿bien? Perfecto. Bueno. Esta última propuesta, ¿sí? Es solamente unir ingredientes, ¿sí? Vamos a tener, como dijimos, mayonesa, ¿sí? Entonces, les leo las cantidades. Lomitos de atún, una lata. Aceitunas verdes descarosadas, 30 gramos. Mayonesa, 50 gramos. Mostaza de Dijon. Y vinagre de alcohol. Entonces, acá pusimos la mayonesa. Le voy a agregar los lomitos de atún. Traten de no usar el desmenuzado, porque como lo tenemos que mezclar, se va a volver a desgranar y no va a quedar bueno con esa textura que nosotros queremos. Tengo las aceitunas verdes, ¿sí? Que lo que voy a hacer es picarlas. Y vamos a aderezar todo esto con mostaza de Dijon, ¿sí? La receta le pide vinagre. Si ustedes no tienen mostaza de Dijon o no la pueden conseguir, pueden usar la mostaza tradicional con la incorporación de vinagre. Como yo tengo mostaza de Dijon, no le voy a agregar ese vinagre, porque si no, va a ser muy ácido. Pero bueno, también es un poco al gusto de ustedes. Tengo algo reservado para vos, que es otra de mis mostazas. Y vamos con la mostaza, mi segunda. Sí, miren lo que es esto. Que esta, en vez de tener vinagre, tiene un vinagre tipo acheto, balsámico, por eso es más oscuro y tiene azúcar negra. Y son mostazas en grano, también, obviamente, tiene más de tres meses de maceración. De maceración, exactamente. Así que te va a salir, te va a venir buenísimo para esta receta, ¿sí? Bien. ¿Cuánto decís que le ponga? Lo que quieras, eso es a gusto. A gusto. Es más suave que la otra, así que... Es más suave. Sí. Bien. Ahí. Perfecto. Ahí está. Un poquito más. Tiene una pinta esta. Y unificamos. Si quieren, que no les viene nada mal, pimienta negra recién molida. Ahí está. Entonces mezclamos. Ven, les queda un dip, ¿sí? Dip es una cremita para untar. Y a mí me gustan los lomitos de atún precisamente porque quiero que se note en la presentación final. Si no, como les decía, si uso un desmenuzado, me va a quedar tipo puré. Y a mí me gusta, y más en este servicio de catering, que la gente vea el producto que yo estoy utilizando. Es decir, dándole valor y respeto al producto. ¿Sí? Y, si lo pueden ver, ¿sí? Queda súper. Así que, qué bueno. Ya estamos listos para emplatar. ¿Qué les parece? Bueno, vamos a empezar a rellenar. Así damos finalizada esta edición. Perfecto. Entonces tenemos el primero que es de atún. Sí. ¿Queso crema? Bien. Y la mostaza que hiciste vos, que está deliciosa. Después tenemos el que tenía bastante variedad, pero bueno, es a base de palmitos. Le habíamos puesto manzanas, apio, ¿sí? Y después tenemos el último, que era el del chocolate ahumado. ¿Estamos? Esto pueden ahí ir rellenando con una cuchara. ¿Está? Lo vas cargando. Y además también tengo acá un poco de todo lo que usamos, los ingredientes, para empezar a decorar, para darle un toque ahí más magistral, ¿no? A la receta. Sí, a mí lo que me gustaría que sepa, que siempre tratemos de decorar con los productos que nosotros hayamos utilizado de base. Por ejemplo, este que tiene palmitos, le ponemos palmitos. Una rodajita de palmitos. Una rodajita. O de manzana. Claro, porque para que la gente después sepa qué es lo que va a comer, ¿sí? Igual le podemos agregar un toque más. Sí, acá predomina el palmito, entonces voy a poner una rodaja de palmito para que la gente sepa. Y aparte por el color, es un clásico, palmito y salsa golf. Es un clásico. Reversionado esta vez. Perfecto. Ahí está. Después tenemos una rodajita de aceituna. Bien. Al lechoclo podemos realizar un poquito con cibulet picado. ¿Sí? Recién picado. Siempre traten de picarlo a último momento. Bien. Este me gusta un poquito de color. Acá te dejo para que elijas. Gracias. Un poquito de, en este caso, de tomates secos e hidratados nuevamente. Contanos el secreto de, para que te queden ricos los tomates, en qué los hidratas. Y los hongos también vi que los hidratas en eso. Sí, es verdad. ¿Sabés con qué me gusta hidratarlos a mí? Con té. Quedan espectaculares. Té como un saquito, pon una ollita, un poquito de... Yo antes los hidrataba en caldo. Sí. Y los empecé a usar de esa manera. Me gustan bastante. Viste, quedan muy buenos. Sí. Ponen los agüita, con dos saquitos de té, por ejemplo, para 100 gramos de hongos, agua, ebullición, y ponen los tomatitos secos, y dejan que se hidrate y ya está. Perfecto. Bueno, damos por finalizado entonces esta clase magistral. Ahí está. Quedaron espectaculares, así que... Muy lindos, muy lindos. Así que, qué bueno. Espero que les haya gustado, y nos vemos en la próxima edición. Muy lindos, muy lindos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!